Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! La corrupción es un fenómeno de ámbito mundial que causa pobreza, obstaculiza el desarrollo y hace huir a la inversión. También debilita los sistemas judiciales y políticos que tendrían que estar al servicio del bien público. No es sorprendente, pues que a medida que se menoscaba el imperio de la ley y se hace caso omiso de la voz del pueblo, disminuye la confianza de los ciudadanos en los funcionarios gubernamentales y las instituciones oficiales. Y donde está presente este azote abarca a funcionarios públicos, hombres de negocios y particulares, que cometen actos ilícitos como la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias, el soborno y el cohecho. Algunos ejemplos escandalosos son los funcionarios públicos que roban miles de millones de dólares de las arcas de sus países y las empresas multinacionales que pagan jugosos sobornos para obtener contratos públicos lucrativos. La verdad es que nosotros somos una organización de sociedad civil que se dedica a trabajar de manera efectiva en temas de prevención y combate. Yo creo que es penoso el papel que desde el día uno ha desarrollado el señor Redondo. Yo les recuerdo a ustedes, los medios de comunicación, pero más allá de la ciudadanía, que uno de los diputados que más pasaba en la casa del CNA tratando de denunciar los hechos del gobierno anterior era el diputado Luis Redondo, en donde tenemos respaldo de cada una de estas acciones cuando el diputado llegó a firmar el trabajo que nosotros estábamos haciendo para derogar la ley de las sedes o cuando nos manifestamos de manera rotunda en contra del Código Penal o cuando desarrollamos las 150 líneas que hoy el Ministerio Público, la mayoría de estas tiene engavetada. Que la pequeña corrupción no llega a ocupar los titulares de los periódicos, cabría afirmar que cuesta más que la corrupción en gran escala. Comete en céntimos y centavos, en pequeñas porciones y en billetes de baja denominación, pero ocurre una y otra vez, decenas de miles de veces en muchos países. Así como en Honduras, la corrupción ha llegado a un punto extraordinario. Ahí teníamos al diputado Luis Redondo estableciendo de manera categórica una lucha contra la corrupción y hoy vemos que realmente ha socavado el papel, no solamente el papel o el curul que él tiene, sino que el papel que tiene la casa que se denomina como el poder más democrático. ¿Se le olvidó a él entonces? ¿Es de mente corta el presidente del Congreso, Luis Redondo, al olvidarse de todas estas acciones que usted ha señalado? Pues lo vamos a recordar. Sí, porque tenemos videos y tenemos planteamientos que el señor Luis Redondo lo hacía desde el Consejo Nacional Anticorrupción. Así que yo no creería que sería un total olvido, sino que es una persona cínica y que se apega normalmente a lo que nosotros vemos el pobre papel que tienen tantos funcionarios actuales de este gobierno. Asegurando que el actual gobierno pasó de la Ley de los Secretos a la Ley del Silencio por la opacidad de información pública en algunas instituciones del Estado, se pronunció la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos. Han cambiado la Ley de los Secretos o la Ley del Silencio. Castellanos y el CNA presentaron un informe con 14 instituciones gubernamentales con mejores calificaciones y otras calificadas como aplazadas en una nueva herramienta denominada como el Índice de Transparencia Activa Gubernamental, que mide la rendición de cuentas a través del acceso de información pública. En este gobierno no hay corrupción. Rechazamos los resultados del Índice de Transparencia presentado por el CNA. El CNA es aliado de la narcodictadura. Hay grupos fácticos e intereses oscuros detrás del Índice de Transparencia del CNA. Asimismo, se refirió a que desde los medios de comunicación denuncian que desde la institucionalidad se les niega el derecho fundamental de acceso a la información. Hemos vivido en carne propia y también como testigos las denuncias públicas que varios sectores tienen. Lo hacemos porque sin transparencia y acceso a la información pública lo único que nos queda es una débil institucionalidad. Lo hacemos porque, contrario a lo que algunos funcionarios alegan, jamás nos prestaremos para cubrir la corrupción, restringir la información pública y boicotear las iniciativas de transparencia. A lo largo de esta gestión hemos vivido en carne propia y también como testigos de las denuncias públicas que varios sectores tienen, entre ellos los medios de comunicación que exponen como desde la institucionalidad se les niega el derecho fundamental de acceso a la información. La profesional del derecho hizo el llamado a la población para exigir la rendición de cuentas a través de datos concretos de la ejecución de los fondos públicos. Tengo reuniones privadas con otras personas en donde unas quieran denunciar y otras tenemos capacitaciones también en otras ciudades. Pues desde el Consejo Nacional Anticorrupción hemos dicho que lamentablemente no es una plataforma internacional que vamos a tener en los próximos días, próximas semanas y mucho menos antes de que finalice este gobierno. Me gustaría ser bastante objetiva y decir que desde el Ministerio Público tenemos servidores públicos muy buenos, tenemos funcionarios en otras instituciones que realmente quieren hacer su trabajo pero que lamentablemente no les permiten hacerlo. Y sí, en efecto, creo que desde hace unos años atrás el Consejo Nacional Anticorrupción también, por supuesto, con otras organizaciones de la sociedad civil, están haciendo grandes esfuerzos. Precisamente es un esfuerzo de prevención en contra de la corrupción. En ese sentido, la titular del CNA instó a las entidades a realizar una lucha frontal contra la corrupción. Necesitamos acciones contundentes en la lucha frontal contra la corrupción. Tener una estrategia, una política pública que abarque no solo las instituciones del Estado, sino que también todos los sectores de la sociedad civil. Llegan a rendir cuentas, clasifican información que debería estar visible para la ciudadanía, desconocemos los resultados de las gestiones de secretarios de Estado y bajo qué parámetros se les evalúa. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.